Música 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 Cuando el río ataca ya no suena tan espuma Música Si se pone rebelde se le queda miedo Cuando al hombre moja viejo no le falta una El cariño a las mujeres nunca se lo niego Cuando al hombre moja viejo no le falta una El cariño a las mujeres nunca se lo niego Las mujeres son alegras, por eso yo las quiero Nunca me han hecho males, aunque he sido sincero Nunca me han hecho males, aunque he sido sincero Y la que trata de olvidarme a mi, yo lo olvido primero Y la que trata de olvidarme a mi, yo lo olvido primero Armando Correa No se te olvide la consola que me prometiste, campeón Música 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 Música